¡Miau gente! ¿Cómo están? Mi nombre es un Gato Gaming, bienvenidos a las noches. Hoy estamos en el Nether buscando varitas de Blaze para poder ir alén más adelante, pero para ello tenemos que jugar un bioma, una fortaleza o tal vez un bastión, no sé, lo que encontremos primero. Así que chicos, hoy es trata de exploración, espero que les guste el vídeo y nada, un gran y hermoso miau. Es que esto no puedo picarlo, ¿no? No puedo picarlo. Por un motivo, las fechas le botan un G. Bien. ¿Qué pasa si tú lo que has? ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos todo rico Me pasar por favor Vamos 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 Yo me de carne Vamos 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 ¡Te hago el jamón! ¡Te hago el jamón! ¿Eres tu hijo? ¡Venga ya! Es carne esto, ¿no? Uy, eso se queman. Se puso una granja con eso. Mmm... ¿Si? ¿Esta ya no? Correcto. No se... Una estructura que sea tipo... No se... Estructura que sea amiga. Mira, aquí hay que ver algo. No veo nada, tío. No veo nada. No veo nada. Para... Cuidado... Buen ronco, ¿eh? No veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Tengo dudas del que salir por la lava se genera algo, pero... Por lo que veo... No hay nada. No, no. Ya, no, creo que me voy a traer un poquito. ¡Seloro! ¿Por acá no? ¿Por acá había algo? Vámonos por acá. Vámonos por acá. Encontraremos algo por acá. No, 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 no. ¡Vámonos por acá! ¡Vámonos por acá! ¿Qué inventes tú? Tu cubito es pequeño. Una de adultos. Por acá, le dieron. ¿Puedo darle o no? Por acá, le dieron. Ah, primero le dieron, le dieron. En la noche. Todo me da miedo ahora, como soy ahorita. Nah, vamos tranquilos. Estoy invencible. Por acá arriba. Au. ¿Qué me da el efecto del pincho? Ok, me va a eliminar sangrado. No, no. Pero, ¿por qué me da el efecto? O sea, el logro. No. Acá no puedes ser tonta, Flor. No puedes por acá. No. ¿No puedes ser tonta? No. ¿Tienes algo? No. ¿Tienes algo? No. No, no. No, un poquito más por acá, bro. ya todo arrasa acá ¿Qué pasa? El cepillo. El cepillo ya es desgraciada. Sal, 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 sal. Todavía está. No. 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 Hay muchos pinchos esos días. Hay demasiados pinchos ahí. No. ¿Qué eres, niño? No. ¿Para dónde estuvo? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué sobrino? Cuidado. No. Un poquito amugura. Peñolaja ahí. Otra vez. ¿No le haces? No le haces. ¡Suscríbete! ¿Cuál está? Eso está escrito aquí. ¡Vamos por acá! Venga, loco. Tras, tras, tras. Voy a subir por acá un toque. Ok. Botamos sangre, botamos esto, botamos esto, botamos esto, botamos esto, botamos esto. Guasame, botamos. Pero me lo llevo. Corto. No. Trata. Darle a mi adro, no? No. 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 No, no comemos. ¿Qué pasa allá? Puedo creer que no he encontrado nada en este momento, tío. Ni una dungeon, ni una fortaleza, nada. ¿Será por la generación del mundo? ¿Cuál bioma que han podido? No, no. No, 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 no. Pero si voy a dejarme minando. Lo hace. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa ahora? Ok, vamos a mover un poquito Por acá Por acá Por acá Por favor dime que hay algo por acá, por favor Yo creo que no hay nada de dinero Esto ha sido devastado No hay ninguna fortaleza ni nada Y por acá No hay ninguna fortaleza ni nada de dinero 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 Lo que no hay una fortaleza ni nada de dinero No hay ninguna fortaleza ni nada de dinero No hay ninguna fortaleza ni nada de dinero ¡Uff! ¿Si que era? Comiento que fue sin querer, tío. Y si que era este, un piglin. Si que era tu familiar tuyo, loco. Uy, me importa el negro. ¿Puedo hacer este grafo acá? No creo, ¿no? Tengo el língua de... Tengo el língua de lo que lloró. Humanito, ocitiana... El oro, me importa. Ya tengo, ¿no? 30 daños causados por el esto. Si, ya tengo esto, ya acá, ya. Taca, 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 taca. Para acá. Taca, taca, taca. ¿Dónde podemos...? Prestigofilo... Dije el Withered Dog... ...al segundo hit. Dirmelo, Rump. ...taca, taca. ¿Estás presente? Un poco lo hemos llevado en una fortaleza, ¿no? No, no, no estoy golpeando. No te echan nada, bro. Toma pan. Eh... Voy por acá, a ver. Esto es mío, esto es mío, lo voy a burlar. Vamos a... Vamos a... Ah, mira, aquí hay un dungeon o algo así, digo eso. ¿Puedo irnos por acá? A ver, ya creo que es, ¿no? O sea, creo que también por acá puedo grabar mis artifacts. Aquí hay un cofre. Unas mil cositas. No guadaña, tío. No guadaña, tío. No guadaña, tío. Más lava por acá. O azul. Nada acá, ¿no? Ni nada Decid your concern ¿em graspó a funcionar? Vuelen, ¡p union! ¡Papá, adiós! Bueno, nos vemos ¡Muchas preguntas! ¡Pillim! ¡Gracias! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para acá! ¡A subir! ¡Cuarto menú! ¡Para arriba! ¡Dios! La planta... ...carnal... No, 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 no. No, 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 no. He tiras para que no se hagas. Esto ya. Esto ya tiene la sangre. Uh, esto no lo veo, man. Oh ya. Tres. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? No puedo dar, ¿no? Interesante... ¿Y si puedo dar esto acá? No puedo dar esto. No puedo dar esto, ¿no? No puedo dar esto. No puedo dar esto. Asuntos que disfrutan Mira que tengo un novio más bien Un novio más descubierto Por lo menos nos elegimos mejor ¿Es algo interesante? No, no No, no, no 2,5 para acá 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 3,5 para acá 3,5 para acá 4,5 para acá 4,5 para acá 4,5 para acá Solianas, ¿no? Me falta ver si es que también fui como Waterlock o esa cosa Pero algo me dice que no Como gusanos nervios que hicieron eso Ah, no me abogo Ya pude respirar bajo el lado con la sangre Porque esto es un poco, ¿no? Ah, ya no. Dios, que asco, tío. Como que se muerto más asquerosa la negra. No hay tanta hostilidad, pero la asquerosidad se mantiene todavía. No, la asquerosidad se ha aumentado. Uh, infernal. Veo la lava. De acá. Creo que cae al lado y como que se buguea no más, no? Entonces no pasa nada. Acá. Entonces yo me llevamos a otro. Ah, buena. Cojo esto de acá. Bien. Esto es madera, sería bueno. Vamos por acá. Pues sí, ¿qué quieres? No tomo más. Estás por ahí. Fue de otra. De ordenar te paramán ya. Hay que adisparte en las zonas. My pabecías para introducir este lugar. Si es violento, que me haja. Si es violento, ¿qué puedo decir? Yo tengo que止 voir aquí? ¿Qué voy aardar? Ahí nuestra escuelita인�aca2. No lo ya no es tan el de las escaleras. Tengo un vacío ni nada, no sé qué tal les pongo, tengo que irme, ahora voy a ponerle algo. Vamos a hacer el gas ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!